Y bueno, en otro peleón, Daniel, que creo que superó en cuanto a emociones esta de Lee Wood contra el Bronco Lara, el Luis del Pantera o Panterita Nery se enfrentó a Asad Jovanizyan y fue un tú por tú, Daniel, increíble, increíble. Te digo que parece que los boxeadores están dando ese plus, los dos creo que llegaron a sus límites y pues ganó el que tuvo más ganas de ganar, ¿no, Daniel? Sí, más fortaleza. Al que le dio más el corazón, sí. Sí, te digo, más fortaleza, los dos recibieron golpazos y fue increíble todo lo que aguantó este Asad Jovanizyan. Yo pensé que iba a llegar al final de la pelea, lo terminó noqueando un Pantera Nery que también ya se veía cansado, que estaba golpeado y que mostró pues el aguante, el corazón. Tengo un poquito ahí de sentimientos encontrados con la pelea porque fue increíble, fue un tirazo de super dramática, como nací en bañado en sangre, recibiendo unos golpazos que no sé cómo los aguantó hasta antes de ser noqueado. Pero creo que a lo mejor el Pantera pudo haber evitado también varios de esos golpes durísimos de Asad, boxear un poco más y tal vez terminarlo antes. Sin embargo, se entregó también el Pantera, o sea, se puso al tú por tú, como decimos aquí en México, se rifó, no se achicó y se vio con todo, ¿no? Se entró ahí al intercambio, recibió y daba, entonces también ese tipo de cosas hacen muy vistosa una pelea, fue un baño de sangre, increíble, ¿no? Increíble y Asad a su edad, pues todo lo que aguantó, no cualquiera, ¿eh? Entonces, gana bien, gana muy bien el Pantera Neri, no me gustó esa parte, te digo, pero bueno, se entregó, ¿no? Y fue como show, fue increíble, ¿no? Y pues no sé, no sé si las peleas de este fin las puedan superar, la verdad, a este, a, tanto a Neri como Govanesian y Ligut contra, contra Lara, van a tener que hacer algo increíble para, para cerrar el mes de febrero. Sí, y fue, como tú dices, Daniel, la pelea de Toma y Daka, Luis Neri, la verdad, creo que nunca lo había visto aguantar, aguantar tantos golpes, de Brandon Figueroa lo vimos que se dobló, ahí por la mitad de la pelea, los golpes al cuerpo creo que le afectaron a, en, en, en esa, en esa ocasión, y creo que Asad, Jovanesian, Jovanesian se estuvo enfocando un poco más en la cabeza, ahí como que en algún momento buscó el cuerpo, pero después se, se enfocó más en, en los golpes a la cabeza, y creo que eso fue el, creo que tiene una mayor resistencia este Pantera Neri, en, en los golpes a la cabeza, ¿no? Cuando, pierde un poco de aire, que es lo que ya le estaba pasando al final, es cuando se le ve flaquear un poquito a, a, a Luis Neri, y yo creo que en esos últimos rounds, lo que lo sacó adelante fue su corazón, la verdad, y su entrega y sus ganas de, de ganar, de regresar a los niveles más altos del, del boxeo mundial, y, y Asad, como tú dices, Daniel, estaba haciendo un performance muy bueno, sí, o sea, yo no le iba a Asad, Jovanesian, como aficionado, le, le di mi pronóstico a él, por la disciplina, o la poca disciplina que tiene el Pantera Neri, le dimos la, el pronóstico, ¿no, Daniel? Porque es un volado siempre, eh, en estas peleas de, de Luis Neri, no sabes qué versión va a venir de él, eh, pero cuando viene así, eh, está increíble, y como tú dices, tengo ese sentimiento también de que, pues, duele un poco, porque, pues, le estaba echando muchísimas ganas, ¿no? Este Jovanesian, y esa es la parte que más, eh, como aficionado, eh, te queda el, ese sentimiento, ¿no? Como, como, pues, feo, feo por, por la entrega que dan, pero, pues, lo, lo, lo que, lo poco que podemos hacer es, eh, aplaudirles, darles nuestro respeto, y agradecerles por, eh, el show que nos dieron, ¿no, Daniel? Una increíble pelea, y lo mejor es que, pues, están bien los dos de salud, salieron, eh, sin consecuencia alguna, entonces, pues, ahí, les agradecemos, de verdad que han estado increíbles las, las peleas. Eh, la verdad, en algunos rounds pensé que si Jovanesian subía un poco el ritmo, incluso podía llevar por lo menos a la, a la lona, a este Pantera Neri, eh, pero sí que, que increíble pelea, y que aguante de, de ambos. Afortunadamente, como te dices, están bien los dos de, de salud, y, pues, estas, también este tipo de, de peleas gustan bastante, ¿no? Se lastiman mucho. ¿Tú cómo tenías la, la pelea antes de la, de terminar antes de la caída? ¿Cómo la tenías? La tenía, la tenía muy cerrada, la verdad, pero en los últimos rounds, eh, sí los vi más claros para Neri, y creo que la, eh, pues, la llevaba arriba, por, quizá no, no mucho, pero, eh, sí lo, sí lo ponía arriba a este, a este Neri, quizá por lo mínimo, pero bueno, al final, pues, no aguantó este Azad, y sí, sí duele un poco, ¿no? Cuando eso pasa. Sí, un aplauso para los dos, ahí, eh, retando a Naoya y Nogua el, el Pantera Neri. Sí, sí, eso sí ya se me hace una, una locura, pero. A mí se me hace más una locura que diga que va a ir a Japón, ¿no? Porque creo que está vetado en Japón. Sí, sí creo que sigue, por aquel incidente, ¿no? Que, que tuvo, eh, tal vez se podría hacer en Estados Unidos, ¿no? Una, una pelea así, precisamente por el, por eso, pero, no sé, no, no lo veo, este, poniéndose como contra Azad, contra Inoue, porque, creo que sería muy, muy peligroso, ¿no? Yo creo que estaría buena, creo que el favorito sería Inoue, sería Inoue, pero, pues, tendría la oportunidad del Panterita Neri ahí de, de darle, enfrentarlo, ¿no? Al, 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 al mejor, libra por libra, eh, al tú por tú, sería increíble que alguien se le ponga el tú por tú a Inoue, y creo que, por lo que vimos este fin de semana, ¿por qué no lo haría, no? O sea, ¿por qué no se le aventaría el tú por tú a Inoue? Sí, sería increíble, sería, pues, otra super peleón nos dejaría impactados, creo, creo que si se, si se va con ese ánimo que fue el sábado, ¿no? Este, el Pantera. Igual, y no sería una locura, como dije, sino sería casi heroico, ¿no? También. Sería heroico, sí, sería heroico. Incluso si pierde el Pantera Neri, pues, sería increíble. Ojalá, ojalá se dé esa pelea.